bienvenidos a una nueva reacción jairo reacciona suscríbase active la campana notificaciones comente del ya me gusta comparte el contenido haga de todo lo que es su maldita vaina aquí que aquí hay de todo señor una nueva reacción donati y listo 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 donati donati brittling crazy k chupamelo chú ese es el hermano de chupamela chupamelo vamos a darle vamos a darle dale donati ah no 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 se chupa señores saoco 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 de una vez vaina dura vaina de una vez la misma casita de crazy car crazy car parece que tiene un contrato con esa casita que todos los videos lo hace dale me gusta el instrumental suena como más ranqueado le están metiendo más vainita parece que se están dando cuenta que ya estamos hartos de la vaina de la vaina pelada ya estamos hartos de eso dale el que tu le saques el que tu le saques tu nunca has sacado tanto tu nunca has sacado tanto que es lo que tu vas a sacar que es lo que tu vas a sacar crisis car tu nunca has sacado tanto déjese de eso vale oye ahorra donati el hombre que más maja en todos los temas donati está majando y es el que mejor maja según él donati es el que mejor maja el más majador es donati según él ponte claro donati dale que le den qué que le den qué taca taca Taca, 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 dale. Y el único vampiro que no muere por estaca. Haciendo referencia, ya no me recuerdo qué, pero está haciendo referencia a algo ahí. Ya, se me voló, se me voló, pero bueno, dale, dale. Eh, pero el qué, que tú vas a sacar y vas a chupar y que lo vas a sacar, que lo chupo y qué, pero el qué. ¿Por qué usted no pone claro qué es lo que está chupando, qué está sacando? Dale. Ay, señores, esto tiene como... Tiene esa vainita, ese huasaca, qué guay. Ay, porque lo que te digo, señores, esto del bobo así, seco, no tenían altos. Y qué bueno que están metiendo los bajos ya, y la vaina rara, y lo que, y las cosas, dale. Chequea, chequeen a Donati, miren a Donati, chequeen a Donati. Escuchen a Donati, escuchen a Donati, escuchen. En la calle, tú te ves compota, y después que te lo meto, ya no me subes la nota, pero coño, lo que a mí es que tú eres una cubeta, ¿verdad? Yo te lo metía, por olvidarme de la placa. Uy, es lo que te digo, Donati, que mamá, que yo te di, y que tú estabas así, que tú vas... Ay, y tú no, Donati, y tú no, Donati. Tú eres el que está más bien, Donati. Eh, Donati. Coño, Donati, diablo, Donati. Dale. Oye, ese goleto anda duro, di que te di, te di, hablamos ahorita, te di, no sé de ti, te di, y te dejé con la mail ahí, hablamos ahorita. Que chupalo, que chupalo, que chupalo, que sacalo, que sacalo, si tiene cuerto, cántalo sin, pero desbaratele ese culeto, pa' entregarlo, pa' darte y a bien, bártelo en cuatro, maté, dotélo sin, para ellos, maté... Uy, sácate la paleta de la boca, Crisica, pa' cantar la vaina, sácate la paleta de la boca, porque con una maldita paleta de la boca no se te entiende na'. Sácate el chupete de la boca y cántalo. Mira como lo chupale lo que hay en mí, pántalo de nuevo que rebota. Chupas, lo saca, lo chupas, lo saca, lo chupa, lo saca, es un vaina, es un vaina, lo chupa, lo saca, caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo, lo chupa aquí lo chupa porque ya se te retiene. Chupas, lo saca, lo chupa, lo saca, lo saca, lo chupa, lo saca. Chupa, lo chupa, lo chupa. Tu vienes el bailecito, ahí la vaina patito, haciendo las colecciones. Ellos también, bolos, y algo que tienen ellos es que tiran muchas canciones, no se paran de trabajar, y eso está bien. Chupalo, chupalo. Chupalo, chupa, lo 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 chupa. ¡Suscríbete al canal! Uy, uy, Donati Tú eres la que me lo chupa Tú eres la que me hace Tú eres la que me inventa Tú eres la que me hace de todo, ¿vale? ¡Ay, Donati! ¡El que es más sin! ¡Donati! ¡El que es más sin! ¡Ay, Donati! ¡Yo si no te sobra yo te di! ¡Amarrense los cordones que se caen! ¡Caen, caen, caen, caen! ¡Ay, el código de Donati! ¡Amarrense los cordones que se caen! ¡Caen, caen, caen, caen! ¡Caen, caen, 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 caen! ¡Caen, caen, caen, caen! Los chupapas, es tu papa, pero que es tu papa Es tu papa, pero que es tu papa Tu papa, pero que es tu papa Tienen que esperar los discos, el dúo Para que se aprenda la vaina Espera los discos, espera los discos Usted va a desesperar, parigüayo Espera los discos, no te desesperes Parigüayo, con suerte Señores, ahí ustedes vieron Ahí ustedes vieron, ahí ustedes vieron Señores, el hermano de Chupamela Un dembow único, un dembow Básicamente, ellos volviendo a ponerle Los colores del dembow En sentido, de que esos muchachos Estaban encuerando el dembow Lo estaban dejando sin nada Lo estaban dejando sin nada Pero ahí lo vieron Ahí lo vieron Y está bien ahí Está bien que ellos vuelvan y le pongan las cositas Lo que lleva el dembow Y la sustancia Quiero que usted opine ahí Esto es Airo Reacciona Airo Cominta